Vamos a información de esta hora, la presidenta del movimiento demócrata, Jimena Rincón, junto al secretario nacional del colectivo, Carlos Maldonado, se reunieron con el expresidente Eduardo Frey para analizar el acuerdo constitucional. Dani Linares está ahí, lo escuchamos, Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buen día. Sí, acaban de salir de la casa del expresidente Eduardo Frey y escuchemos de inmediato a Senadora Rincón. Estamos al aire en este momento, vamos a escuchar a Senadora Rincón al respecto. Bueno, una muy buena reunión que hemos tenido con el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, junto al expresidente Eduardo Frey, al que le hemos planteado, directamente, que nos gustaría que él, junto a los otros expresidentes de la República, sean parte del grupo de expertos que acompañen el proceso constitucional que se va a iniciar. Creemos que es fundamental entender que el valor que aportan las figuras de los expresidentes con su experiencia, con el conocimiento del Estado, del país, de las necesidades de hombres y mujeres en el territorio nacional, es sin lugar a dudas un valor que no podemos perder. Tenemos cuatro expresidentes aún activos, importantes en Chile, que podrían, obviamente, poner valor al equipo de expertos. ¿Señor, no pensó que usted conversó en la mesa? ¿El presidente nos dijo que él siempre va a estar dispuesto a colaborar y ayudar con el país? Y que, obviamente, en la medida que todos los expresidentes estén dispuestos y sea algo que se mire como un aporte, él siempre va a ayudar al país. ¿La presencia de los expresidentes se conversó en el acuerdo previo? No, no, no. Nunca se conversó. Lo que sí se conversó es que los expertos tienen que ser personas que pongan valor al proceso constitucional. Y ustedes vieron que en la descripción de los expertos, obviamente, nadie podría decir que los expresidentes no califican en primer lugar. El presidente del Senado dijo anoche, en telenoche, que si es que los expresidentes quieren participar del proceso, que vayan a competir a las urnas. ¿Usted comparte esa apreciación? Yo creo que uno no puede pedirle a los expresidentes que están dispuestos a colaborar y, además, decirles que vayan a competir. El valor de ellos es su expertise, su valor por la trayectoria, por lo que han hecho por el país, por lo que han vivido, por lo que conocen en nuestro país. Así que son distintas miradas. Yo creo que si se los pedimos, se los pedimos para que aporten en ese escenario. No se me ocurriría pedirles que vayan a competir. ¿Cómo ha visto la polémica que se ha instalado respecto al hecho de que no se les vaya a pagar a los expertos? ¿Se ha dicho que esto podría generar que sean solamente personas de la élite que pudieran acceder a esos cupos? Fue algo que se convirtió durante las negociaciones y el acuerdo. Y la verdad es que creo que este tiene que ser un proceso austero, pero de ahí a que no les paguemos a los expertos por dedicar horas y tiempo, me parece que no corresponde. No es el caso, obviamente, de los expresidentes. ¿No está escrito en piedra? No hay ningún acuerdo respecto de aquello y creo que va a ser parte, obviamente, de la conversación, pero creo que no es correcto. Se van a introducir algunas indicaciones, por cierto, en el trámite legislativo de la reforma, ¿no? Pero se va a introducir, se se ha conversado, algún marco de probidad, transparencia, precisamente, para el tema de los expertos, no sé, los que están en otros órganos del Estado, particularmente por el tema de la captura. Yo creo que tiene que haber, obviamente, máxima transparencia y máxima probidad, igual que todos aquellos que van a participar en cualquier proceso de decisión de política pública. Creo que no hay ninguna excepción en este caso. Senadora, como movimiento demócratas, ¿cuáles son los cupos reales que puede tener el movimiento para poder captar expertos? Somos partido en formación, lo conversamos en el acuerdo. Si es que logramos entrar, entraremos en algún grupo independiente y no tenemos otra alternativa. Y, obviamente, corre la ley de díscolos, lo sabemos, no podemos hacer excepciones para nosotros. ¿Y con los consejeros lo mismo? Lo mismo. Acuérdense que fue algo que se conversó. Aquí corren las mismas inhabilidades para los expertos y para los consejeros. ¿Te preocupa un poco el tema de los plazos en términos de qué tan rápida puede ser la tramitación de esta reforma constitucional? En el CERBEL decían ayer que todo el calendario se podría trazar un mes si es que la reforma no está rápido, digamos, lista en el Congreso. Sí, por ahí había un audio que me llegó de una constituyente... A ver, dos cosas. Uno, respecto de los plazos, esto fue un tema que se puso encima de la mesa. Yo, de hecho, llamé al presidente del Consejo Directivo y él obviamente dijo que los plazos son los plazos y uno no puede pretender apretarlo más allá de lo posible. De hecho, en el último proceso logramos bajar de 140 a 125 días. Y eso es obviamente algo que hay que tener encima de la mesa. ¿Y lo otro...? ¿Pensando en que se pudiera mover a mayo las elecciones y que el plebiscito de salida fuera a fines de diciembre, como dijo ayer? Mira, yo creo que hay un margen ahí que obviamente hay que abordarlo. Y lo otro es que este es un trámite que tiene que ser abordado de manera lo más rápida posible. Se viene conversando hace 100 días de esto. No es un proceso nuevo, ya lo vivimos. Y por lo tanto, la tramitación en diciembre es absolutamente posible. Así que creo que eso es algo que se puede abordar con los resguardos que obviamente el CERVEL ha puesto encima de la mesa. Senadora, el presidente acaba de tuitear respecto de esto que le consultábamos hace unos minutos, de lo preocupante que es para algunos que no se remunere el trabajo de los expertos. Que él dice que tiene que asegurarse esa transparencia y la probidad también. ¿Qué es lo que yo comparto? Yo creo que no puede ser algo gratuito, salvo obviamente excepciones. Si entran los expresidentes no tienen ningún sentido, pero respecto del resto creo que corresponde. Van a ser personas que le van a dedicar tiempo, queremos que le dediquen tiempo. Y desde el punto de vista de la transparencia creo que es muy importante que se sepa cómo se financian esas horas que van a dedicar. ¿De acuerdo con que estén todos los expresidentes? Yo creo que sí, creo que le ponen un valor, lo hemos conversado con el secretario general y con la directiva. De hecho, conversé ayer con el expresidente Piñera, le dejamos recado a la expresidenta a través de su antigua secretaria. Esperamos poder conversar también con ella, creemos que es un valor que estén los cuatro expresidentes. ¿Quieren reunirse con todos ellos? A mí me encantaría, obviamente reunirme con todos. Le pregunto al último, el tema de la proporción respecto a los grupos que van a tener cada partido de movimiento en el Congreso para los expertos. En lo que decía mi colega, eso ustedes están viendo en paralelo porque entiendo que por la ley antidíscolo no les correspondería, pero ¿podrían algún partido dar...? A mí no me interesa ser ni experta, ni candidata, ni nada. Tenemos ley antidíscolo que nos afecta a algunos, como a Carlos, creo que a Jorge de Tarut también. Los que tengan militancia antes, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Y otras, los que no tienen ley antidíscolo, que puedan entrar como candidatos en los elegidos, como independientes, y eso sí podría ser algo que sea parte del acuerdo. Ahora, quiero decirles que nosotros, y lo hemos conversado en nuestro partido en formación, Demócratas, y obviamente hacemos la invitación a todos los que nos quieran apoyar y que se afilien a Demócratas, nosotros vamos a apoyar a las y los mejores, independiente de que sean candidatos nuestros o no, porque nos interesa que este proceso sea un proceso exitoso. Para que cerremos el tema constitucional en Chile. ¿Les parece legítimo que quienes nos subieron al acuerdo, PDG, el Republicano, también estén en esta intención de, bueno, un candidato? Es cierto. Pero bueno, hay una intención de bloqueo y eso, bueno, ya lo han manifestado. Mira, esa es la gracia de la democracia, se discute en el Parlamento, se debate en el Parlamento, gracias a lo que hicimos en el pasado, tenemos la reforma de los cuatro séptimos, y por lo tanto no tienen capacidad de bloquear, vamos a poder llevar adelante este acuerdo. Senadora, y para la colección de los consejeros, ¿ven la posibilidad de poder unirse a una lista de, por ejemplo, el socialismo democrático? Bueno, insisto, nosotros vamos a apoyar a las y los mejores, independiente de donde vayan de candidatos. Muchas gracias. Bien, ahí las palabras de la senadora Jimena Rincón, tras esta reunión con el expresidente Eduardo Frei, ahora se trasladan precisamente a la fundación del expresidente Ricardo Lagos para continuar con esta ronda de reuniones, lo declaraba también la propia senadora, hubo contacto con el expresidente Piñera, se le dejó el recado de esta posibilidad de reunión, y también a través de la secretaria del expresidente Bachelet, también la posibilidad de reunirse y buscar también la posibilidad de incluirlos, ¿no? dentro de los expertos como cupos, ¿no?, para participar de este diálogo sin la posibilidad de que fueran a competir, ¿no?, en las urnas que fuera la propuesta que había entregado en la jornada de ayer el presidente del Senado, Álvaro Elizabeth.